Ya tenemos la tercera snapshot de la 1.17, en la que por fin hemos podido experimentar con las estalagmitas y las estalactitas. Además se han incluido nuevas mecánicas muy interesantes y modificado algunas texturas. Empecemos hablando de los nuevos bloques añadidos en esta snapshot, la dripstone en su forma de bloque y su variante afilada. De momento en esta snapshot no se generan de forma natural, pero cuando lo hagan aparecerán en grandes e imponentes cuevas plagadas de estalactitas y estalagmitas. El bloque de dripstone es un bloque de piedra más, cuyo único uso al menos de momento es la decoración, combinando muy bien con los bloques de granito o con colores neutros como el gris de la andesita. Con dripstone afilada podremos crear estalagmitas si las ponemos en el suelo o estalactitas si las colocamos en la parte inferior de un bloque. Además, colocando más piedras de este tipo podremos hacerlas de la altura que queramos, y si en algún momento un estalagmitas se une con un estalactita, sus texturas se fusionarán creando una sola estructura en forma de pilar. También podremos obtener y almacenar este bloque incluso sin usar ninguna herramienta, pudiendo colocarla después casi en cualquier tipo de bloque. Algo a tener en cuenta es que tanto las estalactitas como las estalagmitas deben tener sí o sí un bloque adosado a ellas, de lo contrario en el caso de las estalagmitas se romperán, y en el de las estalactitas caerán al suelo causando daño a cualquier entidad que se encuentre en el camino. El daño que hacen las estalactitas al caer depende de la distancia que recorren mientras caen, causando un corazón si nos caen desde un bloque de altura, hasta la muerte instantánea, es decir, 10 corazones, si recorren 10 bloques o más. Este daño puede ser reducido llevando armadura. Pero cuidado, la durabilidad de nuestro casco se verá seriamente afectada si una estalactita demasiado larga cae sobre nosotros, lo que hará que nuestro casco se rompa casi instantáneamente. En el caso de caer sobre una estalagmita, el daño es menos consistente al sumarse el daño por caída, llegando a causar la muerte si caemos desde 7 bloques de altura independientemente de la armadura que llevemos, y solo reduciremos el daño si tenemos encantamientos de protección o caída de pluma. Otras cosas interesantes de este bloque son que podemos romperlos con un tridente pero no con una flecha, pueden inundarse con agua, no le hacen daño a los golems ni a los cubos de magma cuando caen sobre ellos, los escudos no nos protegen, afectan enormemente a los slimes y flotan en agua impulsada por arena de almas, lo que nos permite crear lanzadores de estalactitas. Otra característica realmente interesante de las estalactitas, es que si colocamos un bloque de agua o lava sobre ellas, las gotas que generan serán capaces de llenar un caldero tanto de agua como de lava, y es que por fin después de muchísimo tiempo tenemos una forma renovable de conseguir lava, pudiendo incluso crear granjas automáticas para conseguir este material. Otro de los cambios interesantes de esta snapshot tiene que ver con los sacos, y es que ahora al hacer clic derecho en el inventario con un saco lleno, en lugar de soltar todos los objetos a la vez, iremos sacando uno a uno los objetos que hay adentro, y lo mismo ocurre si hacemos clic derecho directamente sobre el saco. Además si usamos el saco mientras lo tenemos en la mano, todos los objetos saldrán despedidos, algo así como si le diéramos la vuelta y dejáramos caer todo su contenido. Ahora las velas necesitarán sí o sí tener un bloque debajo para poder colocarlas, y es que en la anterior snapshot podíamos colocar velas en el aire apuntando por ejemplo a una pared. Lo bueno es que si rompemos el bloque las velas no se romperán, por lo que podremos seguir creando velas flotantes muy útiles para realizar ciertas decoraciones. En este snapshot también se han modificado algunas texturas, en concreto en las de los bloques de amatista, las velas, el reloj y la brújula. Y en el caso del catalejo ahora tenemos un modelo 3D, y aunque todavía tiene margen de mejora, la verdad es que luce bastante bien. Y para terminar como bien siendo habitual, pasemos al momento ASMR con los nuevos sonidos. Como veis Moyan nos va dejando probar poco a poco los nuevos bloques para experimentar con ellos, y así encontrar errores. Y es muy probable que hasta principios de año no veamos ningún cambio en la generación de mundo. Así que tendremos que tener un poco de paciencia. Por cierto, ya tenemos el nuevo sorteo de este mes gracias a Instangaming, en el que podréis ganar el juego que queráis. El último ganador eligió una cuenta de Minecraft Premium, y en este caso el ganador podría ser tú. Así que en la descripción del vídeo os dejo el tuit que os llevará al sorteo. Muchas gracias a Instangaming por patrocinar mi canal y hacer este vídeo posible. Seguro que ya conocéis esta web, pero si no es así en ella podréis comprar cualquier juego a un precio muy interesante. Y si usáis el link que tenéis en la descripción del vídeo o en el banner de mi canal, ayudaréis a que la colaboración siga adelante. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.